Buenas noches a todos, tanto a gente del Perú que está conectada, a gente de Argentina, de Chile que nos siguen. Quería darles la bienvenida a un nuevo evento de Federalismo Libertad. Gracias a la Fundación Friedrich Naumann por apoyarnos nuevamente en el evento de Federalismo Libertad. Y antes de comenzar, quiero cederle la palabra a Jörg Denner, que es el director regional de Fundación Naumann Países Andinos. Jörg. Muy buenas noches a todos ustedes. Espero que ustedes y sus familias estén bien en este tiempo. Bienvenidos a nuestro evento. Bienvenidos o muchos saludos de Perú, que tiene nuevo récord. Somos el país que tiene el número, somos el país número 2 en toda América Latina con respecto de los infectados acumulados. Solamente Brasil tiene más que nosotros y es el país donde los perros tienen más libertades y derechos que los niños. Desde hace ayer, otra vez más durante esta pandemia. Porque con los perros se puede caminar cuando quieren, pero los niños solamente tienen 30 minutos por día y solamente pueden caminar 500 metros fuera de sus casas o departamentos. Es realmente, es muy especial acá en Perú. Estamos muy felices y orgullosos que podemos trabajar como siempre en Argentina y otros países también con nuestro socio y amigos Fundación Federalismo y Libertad. Somos muy felices que ustedes ahora tienen una representante representante y una oficina acá en Perú. Entonces, directamente empezamos a hacer eventos, organizar eventos. Estos eventos son semanal. Y muchas gracias a José y todo tu equipo. También a Iván Alonso, nuestro experto de hoy. Espero que tengamos una discusión interesante y activa. Muchas gracias. Gracias, Gior. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ahora le quiero dar la palabra al presidente de la Fundación Federalismo y Libertad, José Guillermo Dodó, quien va a presentar a nuestro ponente de hoy y lo va a entrevistar. José Guillermo. Gracias, Mariana. Muchas gracias, Gior, por el apoyo y por tus palabras. Siempre es un gusto interactuar con vos. Y bueno, muchas gracias a Iván, que yo recuerdo haberlo escuchado ya hace tiempo en una conferencia en Lima. Y ahora tenemos la suerte de tenerlo de panelista. A él no le gustan las presentaciones, pero voy a decir algo sobre su trayectoria. Es de la Universidad de California y estudió filosofía en la Universidad Católica del Perú. Y es profesor de microeconomía aplicada en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Y anteriormente fue profesor de macroeconomía en la Universidad del Pacífico. También ha desarrollado una carrera en empresas, en consultoras y entre otras cosas. Ha sido vicepresidente de Citibank y participó de proyectos de financiamiento como los de Antaminaes y la expansión de la refinería en Cajamarquilla. No lo pronuncio bien, pero esto es solo para comentar algunos datos de nuestro ponente. La idea del ciclo es pensar las pandemias en términos económicos, en términos de qué puede hacer el empresario, el rol de los empresarios en esta situación actual. Y la idea, bueno, primero es escuchar unas primeras reflexiones de Iván y yo luego estructuré unas preguntas pensando en cómo Perú llegó a la situación de la cuarentena. O sea, cómo estaba la situación previa de la economía, cuál fue el desarrollo y las perspectivas del futuro. Y me sirvieron de guía los artículos que escribe habitualmente Iván en el comercio, ¿no? Como una guía para estructurar esta entrevista. Así que, si te parece, Iván, unas palabras y arrancamos. Encantado, José Guillermo. Buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches a todos los que nos están viendo. El título de esta conferencia, está el Perú preparado para la pandemia, la economía peruana para enfrentar la pandemia. Es un título que yo diría, en cierto sentido, un título académico, ¿no? Académico en el sentido de una reflexión un poco alejada de la realidad. Porque la pandemia ya llegó, ya está acá. Entonces, si estaba la economía peruana preparada o no. Bueno, puede ser interesante discutirlo, pero es un poco tarde para hacerlo. De cualquier manera, abordemos la cuestión. Hay dos sentidos en que uno puede preguntarse si estaba la economía preparada. ¿Estaba la economía preparada para enfrentar la emergencia sanitaria? Bueno, la verdad es que no estaba muy preparada. Y, honestamente, creo yo, pocos países pueden estar preparados para afrontar una emergencia de este tipo. Una pandemia que, de un momento a otro, multiplica los requerimientos sobre el sistema de salud, porque hay que atender, no sé, un múltiplo, 5, 10, 20 veces el número de casos que habitualmente se atienden. Entonces, uno tendría que tener una capacidad instalada, ociosa, enorme, ¿no? Esperando que algún día haya una emergencia para utilizarla. Y eso es muy costoso. Hay pocos países que tienen ese nivel de riqueza que les permita estar preparados en ese sentido. ¿Qué se hizo? Se ganó tiempo con la cuarentena. Creo yo que era una estrategia inteligente ganar tiempo hasta que se pudiera construir algo de capacidad, equipar los hospitales, las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Para que en el momento en que los contagios aumentaran, el sistema no estuviera desbordado y estuviera expuesta a un riesgo de muerte. Ahora, ciertamente se ganó tiempo, se fue construyendo la capacidad, pero fallaron otras cosas, fallaron otras cosas más de la gestión. Había los recursos, había las partidas presupuestales que se asignaron inmediatamente para la compra de medicinas, por ejemplo, pero pasaron las semanas y la situación era dramática y en los hospitales públicos no había las medicinas, no había oxígeno. Es decir, no se previó la logística de atender esta situación. Hay otras cosas que es más difícil de conseguir, ¿no? Uno puede ganar tiempo, pero no puede construir los recursos humanos tan rápidamente. Es decir, la cantidad de médicos, especialistas, enfermeras, es limitada y rápidamente, por más que uno gane tiempo, va a llegar a su límite. Algo se pudo hacer porque, al parecer, hay una gran cantidad de gente preparada entre los cientos de miles de refugiados venezolanos que tenemos en el país. Había muchos con estudios de medicina, títulos de medicina, de enfermería, que pudieron haberse incorporado antes y suplir la escasez de personal especializado. Yo creo que en eso es en lo que falló, en lo que no estuvo el Perú preparado o no supo manejar bien la respuesta a la crisis. A la crisis estrictamente sanitaria. Ahora, vamos al otro aspecto. Si la economía estaba preparada para enfrentar la emergencia económica, que es consecuencia de la emergencia sanitaria. Y, como decía, había que ganar tiempo con una cuarentena. Pero esta cuarentena se fue extendiendo. Primero eran 15 días, luego otros 15. Y llegamos al final a 107 días de una cuarentena. Una cuarentena, no diré estricta porque era muy porosa, pero sí una cuarentena bien completa en todo el país, con horarios de salida, toque de queda, inmovilización, los domingos. Entonces, esto naturalmente iba a golpear la economía de la gente. Y otra vez, había los recursos fiscales para ayudar a la gente que no iba a poder salir a trabajar y que necesitaba de alguna manera, porque no tenía ahorros o sus ahorros eran limitados, tener con qué sobrevivir esos días. Se dictó un bono que estaba destinado a un número grande de la población, algunos millones, y correcto. Además, correctamente calculado era un porcentaje del sueldo mínimo, que es más o menos el porcentaje de la canasta familiar que se gasta en alimentos, equivalente para dos semanas. Entonces, eso estuvo bien pensado, pero al prolongarse la cuarentena hubo necesidad de ampliar estos bonos, hacerlos llegar a más personas, y todo eso fue caótico. La entrega de los bonos fue caótica, no se consiguió llegar rápidamente a todos, y a algunos ni siquiera lentamente. Entonces, también ahí hubo alguna falla. Pero vamos a ver, el impacto económico en Perú va a tener un decrecimiento del Producto Bruto Interno este año, que según algunos estimados puede llegar al 15% o más. Personalmente, creo que va a estar más en el entorno del 10%, y explicaré por qué creo eso en unos minutos. Entonces, los programas fiscales de alivio, los bonos, las medidas para dar liquidez a las empresas que no podían producir y tenían que pagar sueldos, esas son formas simplemente de redistribuir el costo de una crisis. Las medidas fiscales no reducen el costo de la crisis, solamente lo redistribuyen de una persona a otra. El costo verdadero de la crisis está en la pérdida de producción. Nosotros tenemos algo que se llama el Fondo de Estabilización Fiscal, que a lo largo de los años se ha acumulado para atender emergencias, y tenía alrededor de 5 mil millones de dólares. Y claro, eso debía usarse, no se ha usado del todo, pero tampoco ese fondo es una despensa, es una cuenta bancaria. No es una despensa que uno abra y ahí estén los alimentos para la gente. El país estaba produciendo menos, y lo menos que se producía, los pocos alimentos o menores que en situaciones normales, y otros productos que tenían que llegar a todo el país, menor cantidad para todo el país, había que redistribuir eso de alguna manera, y no le daba adquisitivo a algunas personas. Entonces, bien, no funcionó como se esperaba, pero creo que a mucha gente la ha ayudado a pasar este trance tan difícil. Pero el costo ha sido enorme, ¿por qué? Porque hemos estado casi cuatro meses, tres meses y medio, con la cuarentena, con una economía cerrada, que se fue abriendo poco a poco a partir del segundo o tercer mes. Entonces, tuvimos una caída del producto muy fuerte en abril, el 40% comparado con abril del año pasado. En mayo comenzó a abrirse nuevamente la economía, a permitirse el reinicio de ciertas actividades, y la situación mejoró ligeramente. La caída en mayo fue de 32%. Pero en junio no tenemos todavía la cifra oficial que debe salir entre hoy y el lunes. Yo calculo que la caída con respecto a julio del año pasado no va a ser mayor de 20%. Y así espero que poco a poco, a medida que avancen los meses, si abril estuvo al 60% de un año normal y mayo al 70%, junio estará al 80%, julio al 90%, y nos iremos estabilizando poco a poco, iremos recuperando el nivel normal de la actividad económica del año pasado. Yo pienso que para el cuarto trimestre del año o el primer trimestre del año que viene, debemos estar ya al 100% de lo que fue el año anterior. Por eso creo que la caída del PBI este año no va a ser tanto como 12% ni mucho menos 14%, que son los números del Banco Mundial y del Fondo Monetario, sino que va a estar más en el entorno del 10%. Claro, todo esto suponiendo que no entramos nuevamente a una cuarentena drástica como la que tuvimos antes. Ahora, del principio mi visión ha sido que esto iba a ocurrir de esa manera. ¿Por qué? Porque esta no es una recesión generada por algún desequilibrio en los mercados, como fue la gran crisis internacional del 2007-2008. En ese entonces hubo una crisis debida a un desequilibrio masivo en los mercados inmobiliarios, en los Estados Unidos y en varios países de Europa. Un desequilibrio que forzaba a la economía a recomponerse, a buscar nuevos usos del capital, nuevas ocupaciones para la mano de obra, todo a reorganizarse, a buscar qué cosa podía hacer, ya que no se podía seguir construyendo y vendiendo casas porque ese mercado estaba saturado. Aquí lo que ha habido es un factor externo, exógeno como se dice, que nos ha obligado de pronto a apagar las luces de las fábricas y quedarnos en nuestras casas hasta nuevo aviso. Pero en esencia, los mercados seguían funcionando bien. Entonces, al prenderse las luces y dejarnos salir de las casas, volver a trabajar, todo debería irse restableciendo, excepto por algunos sectores muy dependientes de que la gente esté en la calle, de que la gente pueda viajar, el turismo, los restaurantes. Entonces, claro, esos tardarán más tiempo en recomponerse. Quizás no se recompongan del todo, pero también hay que pensar que con el tiempo la gente que está en esos sectores y comienza a ver que no va a regresar nunca al nivel de actividad anterior, buscará otra cosa. Los recursos se desplazan, la gente busca otras actividades, cómo ganarse la vida. Así que yo no soy tan pesimista en que esta crisis dure tanto ni sea tan profunda. Ahora, hay otro aspecto que se ha comentado mucho aquí en el Perú y es que la gravedad de la situación económica, de la dureza con la que esto nos ha golpeado económicamente, está muy relacionado con la informalidad de la economía. Y yo creo que esa es una lectura solo parcialmente recta. El argumento es que como es una economía muy informal, la gente tiene que salir y que vive del día a día y por eso tiene que salir de su casa. Yo pienso, todos vivimos de alguna manera del día a día. Todos tenemos que salir cada día a trabajar y nos pagan por estar cada día en el trabajo. Y las empresas que nos pagan también viven de las ventas que hacen día a día. Entonces, cuando la actividad se paraliza, esto golpea tanto al sector informal como al formal. Puede tardar más tiempo en llegar la onda expansiva a un lado que al otro, pero tarde o temprano llega. Las empresas no pueden soportar esta situación por mucho tiempo y seguir pagando sueldos cuando no están vendiendo. Entonces, tarde o temprano comienzan a reducir los sueldos, cosa que ocurrió más temprano que tarde, a despedir personal, a usar esta figura que tenemos acá que se llama la suspensión perfecta de labores, es decir, desactivo a mis trabajadores, les dejo de pagar, pero no rompo el vínculo laboral. Cuando vuelvo a producir de nuevo, los llamo y recomenzamos. Entonces, la economía formal también está golpeada por la cuarentena y por todos los efectos colaterales de la pandemia. Ha habido un programa o hay un programa todavía para hacer préstamos de emergencia, para darle liquidez a las empresas, pero este es un programa que solamente las ayuda a financiar la pérdida. La empresa tiene una pérdida porque no ha vendido y ha seguido pagando sueldos. este programa le da liquidez simplemente para seguir pagando sueldos mientras sigue sin vender. O sea, le financia la pérdida, pero la pérdida la va a tener que afrontar más adelante. O sea, que este es un alivio temporal que no nos libra del todo que pueda haber algunas empresas que tengan que cerrar. Por último, bueno, dos cosas más. Una es, hay algo de pesimismo que percibo yo entre los analistas económicos acerca de la recuperación de la economía porque tras este shock de oferta que representó la cuarentena viene supuestamente un shock de demanda. ¿Por qué? Porque la gente que no ha podido trabajar no tiene los ingresos para comenzar a comprar de nuevo. entonces si la gente no va a comprar los que produzcan no van a poder vender. Yo creo que esa es una forma muy estática de ver las cosas. Es ver la realidad como si estuviera congelada en el tiempo. En realidad hay liquidez en algún lugar de la economía y cuando se empiezan a abrir las actividades esa liquidez comienza a regresar al mercado. Los que tienen la plata en la mano comienzan a comprar a demandar algunas cosas lo que permite pagar unos sueldos y esos trabajadores entonces ahora van a tener la plata con que comprar y así sucesivamente. Entonces poco a poco esa liquidez y esa demanda van a regresar a la economía y la actividad económica la oferta y la demanda van a poder encontrarse otra vez a un nivel cada vez mayor de actividad y por último qué hacer qué puede hacer el gobierno qué se le exige al gobierno que haga para acelerar esta recuperación como siempre creo yo el poder del gobierno para sacar del hoyo a la economía es limitado los programas fiscales masivos de construcción de infraestructura por ejemplo en primer lugar toman mucho tiempo no se hace de la noche a la mañana y entonces para cuando esté listo el sector público para hacer todo este gasto ya la economía se va a ver recompuesto ya los recursos que tendrían que destinarse a esa a esa inversión pública van a estar la mayoría de regreso en sus ocupaciones habituales la maquinaria los ingenieros los operarios etcétera entonces un programa masivo va a tardar mucho tiempo y cuando llegue puede poner una presión sobre los recursos y causar un alza de precios yo soy de la idea de que lo mejor que puede hacer el gobierno es algún programa limitado en su dimensión y en el tiempo justamente para aprovechar ese vacío ese esa ventana de tiempo en la que no todos regresan rápidamente a sus ocupaciones habituales entonces los aprovechamos mientras están desocupados hacemos algunos programas de inversión pública cortos de monto bajo y dejamos que luego regresen al sector privado a hacer lo que saben hacer yo pienso que esa es la manera de afrontar económicamente esta situación y soy relativamente optimista salvo como decía que la crisis sanitaria en peor y volvamos a una cuarentena si eso no ocurre soy relativamente optimista de que vamos a volver en corto tiempo al nivel de actividad previo a la pandemia bien bien yo preparé un par de preguntas quedé un poco sorprendido con el final de la charla pero hace poco en un artículo que fue por motivo de un nuevo impuesto que se impulsó en Perú vos escribiste un artículo pero mi idea no es hablar del impuesto sino hablar de estas primeras líneas en un momento decís en qué momento se evaporó la fortaleza macroeconómica de la que nos ufanábamos hasta hace una semana hasta hace una semana así que nos había permitido enfrentar la crisis del coronavirus mejor que otros países ¿dónde quedaron esos 25 años de disciplina fiscal que nos dan acceso preferente al mercado internacional de capitales como quedó demostrado en una colocación de deuda que mencionas ahí Perú visto desde el exterior es una estrella desde el punto de vista económico estas bases que se sustentaron durante tantos años previo a la pandemia ¿se mantuvieron o los problemas fiscales comenzaron antes o no hay problemas fiscales? reflexiones sobre eso me gustaría de tu parte Mira yo me estaba refiriendo José Guillermo concretamente a este fondo de estabilización un fiscal que mencioné hace unos estos 5 mil millones de dólares que estaban guardados en la bóveda del Banco Central de Reserva por decirlo de alguna manera de plata del Tesoro Público que debían usarse en una emergencia y este es el momento para usarlos esos recursos no se habían usado del todo ni mínimamente cuando comenzó una suerte de no sé si de pánico o hubo más bien alguna intención política de ganar popularidad de parte del gobierno de decir vamos a trasladarle el costo de la crisis a los ricos o mejor dicho que los ricos paguen porque el artículo era sobre la idea de un impuesto a la riqueza que mencionó el ingeniero Vizcarra en una de sus conferencias diarias entonces yo me preguntaba por qué si hemos ahorrado 5 mil millones de dólares a lo largo de los años para una emergencia y no los hemos gastado todavía por qué tenemos que estar hablando de nuevos impuestos en un momento en que la la confianza de la gente la incertidumbre es muy grande a eso me refería más aún cuando el gobierno preventivamente acababa de lanzar una emisión de bonos por 3 mil millones de dólares en el mercado internacional para tener más plata en la caja por si acaso entonces ¿a qué venía esta idea de un nuevo impuesto? Esa era la motivación del artículo Ok, ok, ok yo en un momento como lo había pensado como que había algunas dudas respecto a la situación fiscal de Perú pero por lo que me decís la situación fiscal de Perú previa a la pandemia era sólida Sí era sólida y claro el gobierno anunció un plan para enfrentar la crisis económica de 18% del PBI pero esa cifra es un poco engañosa porque parte del 18% eran plata de la misma gente en sus AFPs en sus cuentas en sus cuentas de jubilación que se le ha permitido retirar plata de la gente en otras cuentas que se llaman la CTS que es una especie de cuenta de seguro de despleo que también se ha podido retirar otra parte del 18% no era gasto público era simplemente diferimiento de impuestos que más adelante se van a cobrar y otra parte era el programa de liquidez del Banco Central entonces la cifra es engañosa y en realidad lo que se debe haber gastado no tengo una cifra actualizada en la cabeza en este momento pero yo no creo que sea más del 5% del PBI entonces si vamos a tener un déficit fiscal mayor del que hemos tenido en años anteriores pero estoy seguro que va a ser temporal y el próximo año volveremos a un nivel dentro de un rango normal justo hiciste referencia a los fondos de pensiones y escribiste un artículo hace no tanto sobre el virus y los fondos de pensiones teniendo en cuenta lo que se sancionó en Chile al respecto en Argentina siempre nos da un poco de temor porque acá se estatizaron los fondos no sé cuál es tu opinión respecto de esa posibilidad de retiro de los fondos de pensiones y crees que es una medida adecuada para financiar esta situación si eso nos va a traer problemas en el futuro Mira yo creo que le va a traer problemas a la gente que retira ¿no? porque es verdad que los fondos de pensiones son una forma de ahorro obligatorio y y que la gente en principio debería ser libre de ahorrar o no ahorrar y ser responsable pero más allá de esa discusión hay gente que no tiene esa disciplina de ahorro y más adelante se va a lamentar de no contar esa plata no entremos a la discusión de si uno debería o no debería hacer algo para que la gente no se lamente una actitud paternista pero pero el hecho es que hay gente que va a retirar y se va a arrepentir más adelante por eso a quienes me han preguntado mi consejo a ti si no tienes una urgencia una necesidad imperiosa de tener esa plata en este momento mejor déjala donde está pero muchas muchas presiones políticas y mediáticas para hacer algo con este sistema las las AFPs no son populistas son como se dice en inglés un straw man una piñata a la que todo el mundo le pega y gana algo de popularidad o por lo menos no la pierde sin embargo cuando uno compara el sistema privado con el sistema público bueno el sistema privado gana esa carrera con los ojos cerrados los beneficios que obtienen los pensionistas del sistema privado son mucho mayores que los que obtienen los del sistema público están sujetos a ciertos vaivenes sí es verdad pero en general el jubilado del sistema privado está relativamente al jubilado del sistema público mucho 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 mejor y si hay están lo que menos bien están desde los jubilados del sistema privado son los que provienen del sistema público los que se trasladaron cuando se creó el sistema privado porque a ellos se les se les dio un bono de reconocimiento reconociendo los aportes que habían hecho al sistema público pero este bono no tiene ningún tipo de ajuste o sea no gana la rentabilidad tú te pasas hoy día al sistema privado y te dan el bono cuando te jubilas 20 años después y entre tanto no ganas ninguna rentabilidad entonces a esos futuros jubilados del sistema privado no les está fallando el sistema privado que se está fallando el gobierno que les entrega bonos de reconocimiento devaluados ese tipo de cosas no se están analizando y sopesando correctamente cuando se golpea de la manera que se golpea al sistema privado te hago una consulta porque también escribiste un artículo sobre la pobreza en Perú un informe de pobreza que lo publicaste en mayo qué evaluaciones haces al respecto y bueno lo que más nos preocupa es pensar los enormes niveles a los que va a llegar la pobreza en el caso argentino claramente vamos a tocarle 60% de pobres algo inédito en nuestra historia nunca pasó algo así queremos saber qué es lo que está pasando en Perú bueno es indudable que cuando aparezcan las cifras del año 2020 esto va a ser recién en mayo del 2021 vamos a ver un incremento o sea del 2019 al 2020 va a haber un incremento en la tasa de pobreza eso es inevitable por lo que hemos vivido desde la cuarentena todavía esta apertura que no termina de completarse de la economía algunos calculan que el índice va a subir 8 puntos es decir del 20% de la población al 28% es posible difícil hacer un cálculo exacto porque uno tendría que ir a un nivel muy de detalle para saber quiénes son los que han perdido tantos ingresos como para cruzar la línea hacia atrás pero digamos 8 puntos más asumamos que ese sea un cálculo razonable que lo es creo que va a ser temporal porque cuando la economía se componga se va a recomponer en una forma similar a la que tenía antes mucha gente va a regresar a sus trabajos ya está regresando a sus trabajos va a recuperar sus niveles de ingreso entonces el 2022 veremos que del 2020 al 2021 la pobreza otra vez bajó entonces creo que en uno o dos años vamos a estar nuevamente en esa tendencia decreciente que venimos experimentando por lo menos en los últimos 15 años que significan que en este país hay cada vez menos pobres y lo que es igualmente importante que es que los que siguen siendo pobres están cada vez más cerca de la línea de pobreza o sea cada vez más cerca de dejar de serlo y con respecto a mí si bien lo mencionaste en cuanto a las medidas que tomó el gobierno vos sacaste un artículo en donde pregonabas una cuarentena selectiva como la mejor opción pero a respecto también sacaste otros artículos respecto de otras medidas que tomó el gobierno no solo del impuesto que ya mencionamos sino también hay un control previo de fusiones y adquisiciones no sé si puedes decir algo al respecto y unas reflexiones respecto que como en general ha respondido el gobierno a esta cuarentena hoy en Argentina se anunció 15 días más de aislamiento y la verdad que yo creo que es la cuarentena más larga del mundo aunque yo va a decir que la peruana pero me parece que la Argentina es la más extensa porque no sé si alguien me puede ayudar ahí pero no sé cuántos días llevamos pero bueno en líneas generales una evaluación tuya respecto de estas reflexiones de que lo que hubiese sido para vos más conveniente era una cuarentena selectiva y tus reflexiones sobre otras medidas que tomó el gobierno en la materia más allá de las que mencionábamos los impuestos los de retiro de pensión etcétera mira desde varias semanas antes de que terminara la cuarentena se veía si uno hacía un seguimiento de los datos a nivel departamental que en el sur del país el avance del virus era más lento que había menos contagios menos muertes etcétera entonces tenías tú al 30% de la población haciendo cuarentena como en el resto del país cuando la gravedad de la situación sanitaria no era la misma ahora habría que ser epidemiólogo ¿no es cierto? para saber si eso después iba a dispararse hacia arriba y de hecho han aumentado los contagios en algunos de esos departamentos del sur pero cuando uno los los mira en términos de infectados por habitantes siguen siendo bajos y las muertes por habitante o muertes por contagios siguen siendo mucho más bajas en esos en esos departamentos del del sur pero más allá de de esa opinión que era de alguna manera lo que uno puede ver simplemente dando una mirada a los números publicados sin conocer en el fondo cómo se expande el virus cómo son estos procesos epidemiológicos yo sí creo que el gobierno no nos ha dado nunca una idea clara de qué indicadores se estaba siguiendo cómo los estaba midiendo y a qué niveles tenían que llegar para que tomara ciertas decisiones vamos a levantar la cuarentena cuando tal variable baje de tal nivel eso nunca lo hemos sabido y hasta ahora no lo sabemos y es más hace dos semanas con con el cambio de gabinete con el primer cambio de gabinete se dejó de publicar cifras diarias con el nivel de detalle que se publicaba antes entonces estamos ahora un poco más en la nebulosa de lo que estábamos antes a mí este vos seguramente no te bueno quería una quería una reflexión tuya sobre lo del control previo de fusiones de adquisiciones no sé si podés decir algo de esa medida que tomó el gobierno eso es algo que se viene discutiendo desde hace muchos años a lo largo de tres o cuatro periodos presidenciales probablemente y la discusión se inflamaba cada vez que había alguna fusión notoria entre dos empresas grandes en el país se discutía en el congreso el control de fusiones se presentaba uno o dos tres proyectos de ley y poco a poco los congresistas se iban perdiendo interés en el tema hasta que había otra fusión y nuevamente pero era obvio que tarde o temprano iba a llegar y llegó lamentablemente yo no he visto en toda esta discusión y he tenido oportunidad de preguntárselo en una conferencia a una congresista que era una de las abanderadas de este proyecto y a un funcionario que era otro de los abanderados cuáles habían sido realmente los efectos perjudiciales que supuestamente consumió de la pandemia ha habido en el Perú y no recibí respuesta y nunca se dio una respuesta a esa pregunta en todo el debate simplemente el debate continuó y se aprobó la ley ya se aprobó hace en noviembre del año pasado pero para entrar en vigor necesita que se dé un reglamento y ese reglamento sea prepublicado para que la gente comente etcétera yo creo que el mayor problema con esto es que el proceso se va a politizar inevitablemente lo que dice la ley es que si la fusión es entre empresas de un cierto tamaño tiene que pasar por un control previo donde se analice los efectos potenciales en el mercado en la competencia etcétera pero no me imagino un caso entre dos empresas grandes que sea referido a la comisión encargada de evaluarlo que no vaya a generar inmediatamente la curiosidad ¿no? de algunos congresistas por saber por cuestionar presionar es otra cosa si los encargados dejan presionar o no pero ciertamente vamos a tener políticos opinando de si se debe o no se debe prohibir o autorizar una determinada fusión yo creo que esto de por sí es malo y va a entorpecer un proceso natural las fusiones no son operaciones operaciones destinadas a tener poder de mercado y agarrar del cuello al consumidor las fusiones son como la compraventa de inmuebles la gente compra una casa y en determinado momento quiere cambiar de casa quiere vender y mudarse a un departamento hay gente que forma empresas y llega un momento en que ya no puede continuar con esa empresa porque demanda más capital del que tiene porque con el paso del tiempo su energía no es la misma y que además debe haber pensado desde que formó la empresa o en algún momento más adelante que esa era su forma de jubilación vender la empresa en algún momento y vivir de esa renta entonces creo que estas leyes de control de fusiones amenazan con entorpecer ese proceso natural de compra y venta de activos que lo que sirve es trasladar en cada momento los activos de las manos de unas manos a otras que los pueden usar más provechosamente para la economía muy claro y antes de darle la palabra york voy a ver el dato de argentina de cuarentena que me pasó acá celeste la cuarentena obligatoria comenzó a regir en argentina a las cero horas del 20 de marzo por lo que este viernes 14 de agosto se cumplen 147 días desde el inicio de las medidas es verdad que nosotros tenemos un régimen al menos en los papeles federal y cada provincia tiene distintos niveles de flexibilización pero vamos 147 ¿ustedes cuánto van? Nosotros tuvimos 107 creo 107 108 desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio hay algunos departamentos del país que han continuado en cuarentena algunos departamentos importantes como Arequipa por ejemplo o sea que ahí llevan ya posiblemente otros 45 de repente ellos le ganan a ustedes George tenías que querías decir algo y después vamos a una pregunta que tenemos en el chat sí sí con respecto mira ustedes saben que soy un gran crítico de este gobierno pero para ser honestos tenemos que también ver los factos y con respecto del tema de este evento yo creo que Iván tiene absolutamente razón ningún país fue preparado de una pandemia porque es un desastre y nos tocó todo el mundo al mismo tiempo ningún país fue preparado ningún sistema de salud ningún sistema de la economía eso es no es una crítica también el problema que tiene Perú hace décadas la informalidad 70% creo que es más alto en América Latina casi la corrupción en Perú también y un sistema de salud muy bajo Perú es creo que es el país que en el presupuesto nacional tiene la menor porcentaje por salud en toda América Latina eso no son eso no es la culpa de este gobierno eso es siempre fue así y también creo que fue correcto hacer una cuarentena estricta por dos o tres semanas para ver qué está pasando y analizar cómo funciona el virus porque nadie sabe cómo funciona pero después que hicieron este fue fue casi pánico y caótico y mira hasta o desde 30 de septiembre del último año cambiamos 42 ministros y tres primer ministros este no es estabilidad este significa la inseguridad y todo pero también es sería incorrecto solamente criticar el gobierno también tenemos un congreso que no funciona y no tiene toma sus responsabilidades están peleando entre ellos hacen obstrucción también el congreso podría hacer o proponer algunas cosas soluciones pero no no lo hace creo que es un sistema y con todos estos cambios y toda esta información que está circulando en en los medios también en las redes sociales se produce una inseguridad y miedo en la población ese también es un gran problema por un país y con respecto de la economía Perú con respecto del Economist va a tener el tercero tres grande caída de la economía en todo el mundo en este año la tercera más grande depresión o caída de la economía en todo el mundo de todos los países es muy fuerte entonces la pobreza va a crecer y es con la informalidad el gobierno tiene que también pensar cómo funciona la economía tenemos no sé Iván que saben mejor tenemos acá casi dos millones micros y pymes pero ellos garantizan 75% de trabajo en Perú tenemos 2.500 empresas grandes y solamente garantizan 25% de trabajo en Perú entonces tenemos que fortalecer estos pymes porque el trabajo es la mejor solución para evitar progresa ese es un gran problema también y no veo que el gobierno está pensando en esto en cosa o por ejemplo cuando abrieron la economía uno de los principios fue cada persona que tiene un bari más índex más alto que 30 no debe o debería trabajar un día después descubrieron de 10 ministros tienen un bari más índex más alto que 30 si un gobierno no conoce sus ministros esa es para mí también una decisión si yo soy peruano y mi gobierno hace esto y no sabe qué es la constitución de los ministros yo pierdo toda la confianza bien yo acá justamente la pregunta del chat tenía que ver más con la perspectiva hacia el futuro en clave comparativa con con la Argentina que bueno yo no sé si estás al tanto un poco de la situación en Argentina Iván pero bueno con respecto al comentario que hizo que hizo George creo que tu punto de vista es un poco más optimista respecto a Perú y si puedes compararlo o tu respuesta puede ir en clave comparativa con el caso argentino bueno bienvenido pero es lo que preguntan acá en el chat mira lamentablemente no estoy al tanto de la situación en Argentina en el frente sanitario ni mucho en el frente económico más allá de lo que se conoce sobre los problemas de la deuda externa la negociación pero eso no viene al caso en este momento así que no podría dar una opinión una visión comparativa pero si quisiera comentar con respecto a las palabras de George algo acerca de la informalidad acá tenemos un problema de lo que se conoce como moral hazard ¿no? el riesgo moral o sea esta habría sido una oportunidad perfecta para que el gobierno dijera yo voy a dar ayuda a las empresas formales si tú no eres formal lo siento no te puedo ayudar o si quieres que te ayude formalízate te hago un fast track para que te formalices rápido ¿no? pero claro en medio de una emergencia eso puede sonar cruel y negarle a alguien ayuda este la democracia es horrible para eso la democracia es horrible claro pero es algo que deberíamos pensar después fíjate cuando cuando hubo el fenómeno del niño hace tres años que destruyó buena parte del norte del país ¿no? otra vez mucha gente perdió sus casas pero aquí nadie está acostumbrado a comprar un seguro este para su casa y entonces cuando pasa el río y se lleva la casa todos miran al gobierno y el gobierno dentro de su plan está a reconstruir tantos miles de casas claro hay una cuestión humanitaria de no dejar desamparada a la gente pero que retroalimenta esta conducta de no recurrir a los los mecanismos que ofrece el sistema económico para protegerse de esos riesgos es un dilema pues este qué hacer en el momento y cómo evitar que se repita después pero José con respecto de tu pregunta yo soy vivo en Argentina seis años yo soy más optimista por Perú ¿sabes por qué? por dos razones número uno en Perú no hay peronistas no tenemos sindicatos corruptos como en Argentina son dos no son grandes ventajas y la gente en Perú son trabajadores trabajan duro realmente trabajan duro en este tiempo yo no recuerdo ninguna manifestación grande en esto en este periodo ninguna manifestación grande dígame cuántas manifestaciones hubo en Argentina durante la carantina en el lunes también creo que va a ser una manifestación grande acá en Perú la gente realmente trabaja 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 duro es otra mentalidad por eso tengo mucho creo que Perú va a recuperar más rápido que Argentina y además tienen a un técnico como el Tigre Gareca que es mejor que Scaloni te quiero felicitar por el Bayern es argentino claro y por eso yo también acá ¿qué te pasa? ustedes saben saben que Bayern München ganó 8-2 contra Barça hoy pobre Messi espero que no comite su Sirio Iván muchísimas gracias Jord también por tu participación siempre es un gusto trabajar con vos igual José por la oportunidad de participar estoy muy agradecida así que bueno los esperamos en un nuevo evento de Federalismo y Libertad gracias a todos por participar buen fin de semana a todos y cúrense gracias